Dicen que no hay tiempo, esto altercados, la torrasa, para la block party, me enseñó unión y respeto. Esto altercados. Miro desde el alma cuando invade la tristeza, respiro hondo fuerte echándola de mi cabeza. Con sutileza le pego un calo y me hago humo, saco fuerzas del rap tumbando al luchador de sumo. Políticos que juegan con el país de Monopoly, cargado con mis hermanos seré una abeja doli. Un clon más, el a Sebas más manipulado, para falsos traidores soy comida en mal estado. Esto altercados, felices y se regenera, y malos rollos se pudren dentro de la nevera. Como este corazón que no se cura con el tiempo, otros de la mentira construyen su propio templo. No contento, por supuesto, sigo con el texto, el pretexto, la cagaste por jugar con el Ernesto. Maldita venganza hizo que en mal el bala actuara, desilusión, corrompe y la disculpa, nada para. Adiós.